Gracias, Presidente. Muy buenas tardes, Presidente, y a los demás integrantes del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, bienvenidos. Y mi felicitación por su labor. Están actuando con rigor técnico, con sensibilidad y sin protagonismos por la competencia en los sectores que a ustedes les compete. Gracias, Presidente. Tengo dos preguntas, Ana. La primera es la opinión sobre el convenio bilateral entre México y Estados Unidos en materia de aviación, que está en proceso de suscripción, de formalización y eventual ratificación aquí en el Senado de la República, y que obviamente nos importa muchísimo la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica. No obstante que hemos tenido conversaciones en otros momentos, sí me gustaría que ante el Pleno, y ante los que están poniendo atención, que no son muchos, pudiera darnos esa opinión. Y segundo, justo hoy en la mañana, en la Comisión de Cultura, estábamos revisando este proyecto de reformas a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que tiene el concepto de precio único, y que pretende preservar toda la cadena, desde el autor, el editor, el comercializador, etc., de las pequeñas librerías versus las grandes tiendas que pueden vender esto, y lo que entiendo es que se trata de preservar al libro físico en relación con el libro electrónico, y a las librerías pequeñas en relación con las grandes tiendas. También la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica sobre este punto en particular. Muchísimas gracias por sus respuestas. Gracias, señora Presidenta, con su respuesta. Muchas gracias, muchas gracias, Senador Larios, sobre sus preguntas. Senador Lozano, perdón. Muchas gracias, Senador Lozano, sobre sus preguntas. Sobre el convenio bilateral, o el posible nuevo convenio bilateral entre México y Estados Unidos, porque todavía no, digamos, todavía no es oficial, no hemos hecho un análisis formal sobre el mismo, justamente porque el convenio no se ha firmado y no se ha aprobado, ni se ha presentado para su aprobación al Senado, pero en su momento, si es necesario, si así no lo solicitan, con mucho gusto haremos el análisis formal. Lo que sí le puedo adelantar es que, en general, este tipo de convenios permiten que un mayor número de aerolíneas puedan atender las rutas ya existentes. Es decir, en este caso, entre dos ruta, entre dos pares de ciudades, entre México y Estados Unidos, ahorita, por ejemplo, solamente dos líneas nacionales y dos líneas extranjeras pueden atender esa ruta. Un convenio de este tipo lo que permiten es que más aerolíneas puedan atender la misma ruta. Eso necesariamente implica más oferta, eso necesariamente implica mejores precios para los consumidores. También, este tipo de convenios permiten la apertura de nuevas rutas de vuelo entre los países que firman el convenio. Es decir, si se firma el convenio, más rutas podrán abrirse entre México y Estados Unidos, no solamente las rutas existentes, sino cualquier otra. En ambas circunstancias nos parece que el consumidor está mejor y por eso nos parece que convenios de este tipo avanzan en el camino correcto. Con respecto a la propuesta del precio único a la ley del libro, habíamos tenido ya en la comisión el gusto de recibir a la senadora Blanca Alcalá, que la veo por ahí, y cómo le va, senadora, y en su momento lo habíamos conversado y la posición de la comisión de competencia y nuestro mandato en general es proteger dinámicas de mercado, no proteger empresas. Y nos parece que la dinámica del mercado se preserva mejor cuando no hay este tipo de precios únicos. Entonces, desde nuestra perspectiva, digamos, a falta de que nos podamos analizarlo con más a fondo la propuesta puntual que se tiene, desde nuestra perspectiva es mejor que este tipo de iniciativas no se aprueben. Y también hicimos un análisis y se lo mandé a la senadora Alcalá en su momento, no hay evidencia de que en otros países del mundo el haber fijado el precio único haya salvado a las industrias del libro.